Bienvenidos chicos a otro vídeo para el canal, he vuelto, estoy aquí de vuelta, ya sabéis que he estado fuera el fin de semana, básicamente he estado pues de viaje y bueno, que mejor manera que venir después de un viaje, mientras volvía del viaje que eran 5 horas en coche, pues básicamente chicos, ver este maravilloso resultado del Barça Un 5 a 1 chicos, yo sabía que el Real Madrid iba a meter un gol, la verdad que no me lo esperaba por el minuto, creo que ha sido la primera parte o la segunda, no sé que bueno, que ha sido de rebote y bueno, le ha caído a Marcelo y Marcelo ha finalizado, pero bueno, ya os digo que la manita ha sido increíble, me imaginaba que sí, que el Barça le iba a poder ganar el partido al Madrid Incluso en algunos momentos yo tenía miedo porque pensaba que tendría, bueno, que posibilidad el Real Madrid de empatar, pero no, el Barça ha sabido mantenerse, Ter Stegen increíble También hay que decir que Courtois hizo un paradón a Arthur increíble, que yo pensaba que eso era un golazo, empecé a gritar yo dentro del coche diciendo ¡Wala, qué paradón, qué paradón! Ya os digo, increíble, para mí ha sido muy bueno chicos, el resultado, el partido, el Barça pues hizo lo que tenía que hacer Jugar, quedarse con el balón y el Madrid detrás sin olerla y eso es lo que hizo y eso es lo que pasó finalmente Pues ya os digo, mi reacción es esta, increíble, Luis Suárez me ha callado la boca, voy a hacer un vídeo aparte de esto Porque ya os digo que básicamente lo necesito, necesito pedirle disculpas a Luis Suárez y lo veréis en el siguiente vídeo Pero bueno, ya os digo, la reacción mía es que es increíble, otra manita Nada más que decir chicos, nada más que decir La verdad que bueno, simplemente era mostraros mi reacción, mi anécdota de que lo vi viendo, bueno, con el móvil, ¿vale? Con lo que estoy grabando, lo estuve viendo y bueno, la verdad que fue, ya os digo, increíble Fue increíble, mi reacción fue de, bueno, para celebrarlo por todo lo alto Mi compañero que estaba conduciendo era del Madrid, así que era súper divertido Pero bueno, ya os digo que de verdad, un saludito desde aquí si lo estás viendo Y bueno, ya os digo, mi reacción fue la verdad muy buena, fue increíble Y la verdad que fue increíble, fue increíble, encima sale Arturo Vidal al final Que ya sabéis que le tenía, le tiene bastantes ganas al Madrid Y va y el cabrón salió a darlo todo, salió, bueno, a reventar al Madrid Y eso es lo que hizo, finalmente con un remate de cabeza metió el quinto a la manita chicos, la manita Me recuerda a Jefren también que en su día salió para, bueno, dar descanso y básicamente rotar Y acabó metiendo él la manita La verdad que bueno, de verdad, increíble, increíble Espero que os haya gustado este vídeo, darle like, suscríbete, activa la campanita Y nos vemos chicos en el siguiente vídeo ¡Adiós!